bueno en las bullas del día señores ahí hablábamos del tema de kiko el crazy gracias por el retorno me gusta el tema de kiko el crazy que sin duda bajé con trenza se ha vuelto viral 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 a las redes sociales y deseamos que ha sido manejado por santiago matías y pues osuna y osuna y santiago matías han pegado estos temas de todos los muchachos le han dado el break no ya kiko está pegado pero el cherry que se iba a tirar por un puente ya creo que no se va a tirar yo lo que después del tema que el tema está suma anoche ayer salió salió perdón no por favor no pongan su videito que después ya no dan derecho de autor lo que hay que el tema de kiko el crazy y y cherry anoche lanzó el vídeo en su plataforma de un solo movimiento el vídeo ya cuenta casi con medio millón de visitas y yo y escuchen estos señores el vídeo está haciendo ahora mismo número uno en tendencia a nivel nacional en el república dominicana en esto y número 14 en puerto rico lo que hay es que la canción está número 14 en puerto rico es impresionante como este de el tema que el tema se va a volver más mundial ahora porque osuna montó su hueso anoche montó su beso anoche y él miento ahí le mandó la voz a santiago santiago estaba durmiendo le dijo despiétate que te tengo esta voz de montar señores miren ustedes a lo difícil que grabar con osuna y que venga el cherry hay gente que sueñan con grabar con osuna bajó con tres a osuna y el tema señores se volverá vi mundial osuna lo va a ver este tema mundial o remo para que cherry no lo ya hay ya todo lo que no le prestaban el cherry ya el colmadero dice cherry mira cuando tú quieras tú puedes coger aquí fiados sin problemas sin macotas sin libretica aquí está de que mi hija está mirándome por televisión y que vuestra la risa lo que hay es que el cherry ahora ya lo que más le van a fiar va a tener su vehículo va a estar bien pimpeado porque ya kiko compró un panamera señores kiko compró un panamera a ti te gusta a ti te gusta un panamera ajá sí mensual que lo cambia y lo mejor no es eso es que a cherry le llegó la pegar en diciembre ustedes saben las fiestas que hay en diciembre saben las fiestas que hay en diciembre hasta muncio va a buscar el cherry no no es cherry ya batallé rankeado totalmente entonces todo eso todo eso gracias al tema bajar con trenza ya bueno sacó la esperemos que saca más temas o sea que salga no solamente bajar el tema bajar con trenza también que venga otro tipo de tema pero a vapor que tiene que venir con cinco o seis temas para tener un repertorio aunque ya tiene una que es popeye yo en la que es popeye sí que hablaremos de eso más tarde más adelante pero el tema de cherry ahora mismo es el fenómeno y va y se va a volver mi mundial o sea que no solamente el corillo de bajar con trenza va a ser local y que aquí en el patio no 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 eso va a ser mundial ya en puerto rico está matando la liga aquí en república americana todo el mundo está con el bajar con trenza señores esto es algo impresionante como las redes sociales y es como estaban explicando ayer en alfoque radio yo escuchaba que la forma de los artistas urbanos pegarse ahora y también esto lo dijo ayer es que usted siendo un personaje o sea usted tiene que tratar de buscar una forma de conectar con el público a través de las redes sociales y también perdón y también conectar con con la música sea de la mano de hacer sus cosas por redes y hacer con sus cosas de la mano y eso creo que ayuda muchísimo yo vi lo que creo que hablábamos con el exponente de dominicano que estaba pegado en chile nos explicaba eso que a veces las redes sociales ayudan muchísimo a latitas para poder darse a conocer o sea que las redes dependiendo tu logaritmo tu algoritmo todo te ayuda a meterte te ayuda a colarte ayuda a que tú tengas más en la música y ahora mismo si tú no tienes un contenido de las redes sociales que ayude y soporte a tu música no te das a conocer y eso es bueno hay que hacer con el contenido no todo tiene que ser una payasada hay gente que tienen su contenido dependiendo hacer una forma diferente de hacer su contenido pero ahora mismo estaba metido mucho el cherry también de un público de crisis está metido mucho el mega ahora también o sea se metió crecidiza con la canción a través de un contenido que hizo vienen o sea buscándole dinamismo a la cosa para que la gente se pegue porque usted además no puede pretender que usted va a cantar bonito a gente que solamente puede cantar bonito creen que la cosa va a llegar no ya ahora mismo sea la que las redes sociales ha sido un complemento porque es que las los usuarios en redes sociales buscan algo con que distraerse con que entretenerse y si tú le das contenido con que entretenerse hará que tú tengas un mejor éxito en tu música por eso creo que el éxito del programa nosotros nosotros hemos tratado de darle el contenido a la gente por través de las redes sociales y la gente se han identificado con eso bueno